Desde Suecia, Necrophobic nos presentan su décimo larga duración con el título In The Twilight Grey, consta de 10 tracks y una duración de 54 minutos, álbum lanzado por la Century Media Records. Contamos con una formación de 5 integrantes, Joaquín en batería, Anders en vocales, Sebastián en la guitarra líder, Johan en la otra guitarra y Tobías en el bajo. Momento de hablar por segunda oportunidad acá en el canal de esta gran banda Necrophobic con prácticamente 36 años de trayectoria, bastantes trabajos y por lo menos a mi gusto, creo que es una banda que ha venido evolucionando muy bien su sonido, nos ha venido mostrando trabajos de muy buena calidad, yo diría que desde sus inicios pero después ha venido puliendo mucho más su propuesta. Hay que decirle que en el año 2020 pues tuve la oportunidad de comentar el disco de ellos de ese año y fue un muy buen trabajo, inclusive mucha gente lo puso dentro de lo mejor del año. Pues bueno, 4 años me parece un buen tiempo, un tiempo bastante prudente para que ellos pues nos expresen estas nuevas 10 canciones. Vamos a decir desde el Vamos que contamos con una excelente producción, una producción de vanguardia, todo se escucha bastante bien. Básicamente si es que ustedes ya conocen la trayectoria de esta banda sueca, vamos a poder decir de que acá tenemos la fórmula, la esencia y más que nada la forma de componer lo que nos ha venido mostrando la banda en los últimos años. Con todos estos elementos de lo que es el Death Black Metal bastante melódicos, un Black and Death Metal podríamos decir, tiene esta dinámica, tiene esta forma de establecer y nutrirse muy bien de lo que es los elementos del Black Metal, el Death Metal, inclusive hasta elementos de lo que es el Fresh Metal y siempre usando pues este apartado lo que es lo melódico, no una banda que ha sabido exprimir al máximo especialmente lo que es sus guitarras. Hay que empezar hablando del trabajo de estas dos guitarras que son nuevamente magníficas. Si ya en el álbum pasado pues creo que destacamos muchísimo el trabajo del señor Sebastian, pues acá no se queda para nada atrás, un desenvolvimiento brutal, no sólo en los riffs, no sólo pues en estas partes donde podemos justamente apreciar la técnica muy bien labrada de lo que es el Death Metal, hay otras partes que se percibe, el Black Metal, no en el Tremor Picking, también hay ciertas partes Thrasher y me gusta porque el trabajo es dinámico, aquí vamos a tener justamente todos estos detalles, todos estos elementos y todos los recursos posibles para que Necrophobic suene a Necrophobic y básicamente las guitarras pues es el punto más alto, es lo más destacado que tiene como propuesta esta banda. Todo lo que es el aspecto de los solos están espectacularmente bien montados, creo que ese es igual uno de los puntos fuertes que nos ha mostrado la banda últimamente, solos bastante virtuosos, solos que tienen toda esta dosis de ser muy emocionales, eso es lo que me gusta mucho de esta banda porque no sólo pues nos traduce la agresividad, la oscuridad, todo este aspecto de maldad también porque estamos ante un trabajo de metal extremo, sino que también buscan regalarnos este elemento de lo que es los solos especialmente, que sean muy bien cuidados, muy atinados y que sobresalen y embellecen mucho más a cada una de las canciones, el sweep picking, por ahí hay tapping también muy bien y otro de los elementos que a mí me gustó mucho cómo está aquí usado en este trabajo es cómo la banda nos muestra guitarras limpias con bastante este efecto de lo que es pedalera especialmente en canciones como la primera Grace of the Past, me gusta cómo empieza este trabajo y también en canciones como la tercera As Star Collide con una especie de arpegios ahí al inicio, después la banda pues va mostrando ya la rudeza, cómo va evolucionando la canción, cómo nos va mostrando la distorsión, guitarras fuertes, agresivas y básicamente estas dos canciones especialmente creo que son muy destacadas, Clavis Inferni también la segunda, otra de las canciones que por lo menos para mí me han encantado de este trabajo es Storm Crown, muy bien lograda y también podríamos aquí hablar de lo que es el aspecto del bajo, si bien es cierto si hay líneas muy buenas, no es algo que vaya a destacar demasiado, ojo en lo que es el bajo yo diría que cumple bastante bien, si bien es cierto esta es una banda que más busca los reflectores, lo que es las guitarras, el bajo diría que no se queda para nada atrás pero sí como que queda hasta en tercer plano pero se desenvuelve bastante bien, una batería que es contundente creo que ya es marca registrada de Necrophobic, maneja muy bien los tempos, maneja muy bien las transiciones, cuando son los blast beats, cuando son esas partes bastante intensas de velocidad, de agresividad, de explosividad, esta batería se luce por completo, un doble bombo que trabaja bastante bien, lo que es los toms muy buenos, los platillos se escuchan impecable y hablar de lo que es las vocales que ya son características de esta banda, esta banda ya tiene un vocalista muy bien consolidado como lo que es el señor Anders y pues aquí están esas vocales harsh, con mucha rudeza destilando pues también esta oscuridad, también no es que sólo vamos a tener caos, no es que sólo podemos percibir que las vocales como que se transforman en gemidos, hay partes mucho más tranquilas, más delicadas, lo cual se agradece bastantísimo porque estamos hablando de que es un trabajo que tiene 54 minutos de duración y son 10 canciones y hay ciertos tracks que sí son bastante largos y que sí podríamos decir de que ese sería uno de los peros que tiene este álbum porque hay momentos que si se estiran demasiado y se nota, abusan mucho, un pelo largas les ha salido quizás las canciones, creo que con un trabajo de 45 minutos hubiese dado un mejor resultado pero más sin embargo nos hace la banda a disfrutar muy bien las partes melódicas, esas partes que ya son características de ellos especialmente por lo que es obviamente las guitarras de esos solos que embellecen muchísimo, con mucha inspiración han sido desarrollados justamente estos arreglos que le terminan de dar este plus importantísimo, esta es una banda que conforme ha pasado el tiempo se ha venido solidificando y hoy por hoy creo que es de las más importantes dentro de lo que es este mundillo del death black metal con elementos melódicos o black and death metal como ustedes quieran, ha sabido ganarse pues un sitial y es porque sus trabajos nos muestran calidad y acá está presente mi calificación es de un 8.5 sobre 10, es un disco bastante sólido, es un disco que se lo disfruta al máximo hay canciones que son bastante importantes, bastante relevantes, la banda igual sigue trabajando pues con bastante ahínco hay algunos vídeos musicales que han lanzado en lo que es el youtube, siguen caminando con pasos fuertes, no pasos firmes expresándonos su música que realmente está bastante bastante disfrutable, mi recomendación mis amigos a que le peguen una checada a este trabajo y si es que no han escuchado esta banda pues esta es la oportunidad para hacerlo, tienen muy buenos trabajos y creo que este trabajo pues igual no se queda para nada atrás el décimo larga duración de necrofobia desde Suecia y más nada por un momento, muchísimas gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal, comentar, darle like y nos vemos en la próxima